Hola, buenos días. Soy Rosa Tirado y te quiero presentar la nueva oferta que tengo para este periodo. Mira qué hermosos sartenes con nuestra batidora de mesa que no puede faltar. Elegante, hermosa, con tres funciones que va a tener para batir. Tiene su batidor de globo para batir huevo, merengues. Tiene su batidor de masa para batir masa para pastel, para pan, para bolillo, tiene para deshebrar carnes. Y tenemos también la batidora cuatro en uno que no puede faltar. Tenemos todo este juego de utensilios de cocina con nuestra vajilla elegante de Nochebuena. Todo lo que ustedes pueden ver en esta mesa, todo, todo, todo lo que está ahí, los vasos, los refractarios, la batidora cuatro en uno, la batidora de mesa, además las copas. Son cuatro copas, solamente puse dos, pero son cuatro. Todo lo que está en esta mesa te lo vas a llevar por la mínima cantidad de $1,159.60 en pagos accesibles de hasta $100 por semana. Así que si te interesa esta mesa, puedes contactarme al número que aparecía ahí, que es el 706-980-1836. Y si quieres ver más especiales, puedes visitar mi página a www.princesshouse.com.r tirado brito. Y cada semana la compañía pone especiales para ustedes. Bueno, espero que todas ustedes tengan todos estos artículos en su hogar por la mínima cantidad de $1,159.60. Hasta pronto y espero sus llamadas. Bye.